las bandas están destrozadas el último día, con cuatro especiales. La guía y tal, sí, haciendo la estrategia de las llantas, es muy importante, ya que solo nos quedan cuatro llantas nuevas por el total que te da la FIA, y son cuatro primes hoy día, uno de 22 y uno de 52 en la mañana y las repetimos en la tarde, o sea que hay que hacer una buena estrategia con las llantas usadas que hay y las nuevas que nos quedan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!